Quiero creer que no todo lo que hice estuvo mal Pero al mirar a mi lado solo veo pedazos de mí No quiero cargar sobre mí con la responsabilidad De hacer a un lado mi vida y disfrazarla de algo más Y aunque hoy esté solo no van a ver mi final Y aunque hoy esté solo y parezca que no hay nada más Cuando vuelva a caer desde abajo me voy a reír Me voy a reír Me voy a reír Todo el tiempo perdido lo voy a recuperar Pero sepan que no escucho a los dueños de la verdad Yo quiero cargar sobre mí con la responsabilidad De hacer a un lado mi vida y disfrazarla de algo más Y aunque hoy esté solo no van a verme llorar Y aunque hoy esté solo y parezca que no hay nada más Cuando vuelva a caer desde abajo me voy a reír Me voy a reír Me voy a reír Me voy a reír